Hola criptuitos y criptadictas, bienvenidos de nuevo al BitCompendium. Mi nombre es David y hoy os traigo un vídeo de emergencia porque hay mons gratis en Ethermon. Así que os cuento cómo conseguirlos. Pero antes, como siempre, si esta es tu primera vez en el canal, hola, dale a like, suscríbete y actívate todas las notificaciones. ¿Por qué? Pues porque me ayudas a mí a poderte seguir dando contenido de calidad y te ayudas a ti a estar siempre al día de todas las noticias, de trucos como este y de cositas explicadas más en detalle y entrevistas, entrevistas muy importantes que iré haciendo conforme haya gente interesante que nos venga a contar cositas guays al canal. Vamos ya con los mons gratis. Y justo hoy veíamos un tuit de Ethermon en el que nos decía que Zedakazm, que es uno de los mons legendarios, había creado un rift que permitía a los mons ir de la red de Ethermon a la red de Polygon, a la red de Matic. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que empiezan a implementar ya cositas de la red de nivel 2 de Ethermon. Porque como sabéis, Ethermon ha decidido montarse en Polygon, en Matic, para poder escapar de las fees, de las tasas de la congestión de la red de Ethereum y para que todo el mundo tenga una experiencia mucho más suave al jugar en Ethermon. Y poco a poco iremos viendo cómo muchas de las funcionalidades que hasta ahora se hacían en la red de Ethereum van a pasar a hacerse en la red de Polygon. Y una de ellas, bueno, pues empiezan a ser que ya puedes obtener y cazar mons en la red de Polygon. Aunque hay muchas otras cosas del juego que aún no están, como por ejemplo el modo aventura o otro tipo de cosas. Por el ladder, por ejemplo, sí, las batallas sí que se pueden hacer. Y entonces diréis, oye, ¿y cómo hacéis esto? Bueno, pues os voy a explicar ahora mismo qué es lo primero que tenéis que hacer para poder conseguir estos mons en vuestra Metamask de manera gratuita. Y ojo, que no solo van a dar los que hay hoy, sino que hasta el 10 de mayo van a dar estos mons. No os puedo decir que todos vayan a ser gratis porque, por ejemplo, en este caso, Faunic, de los tres que se están dando hoy, no es gratis. Este hay que pagarlo para poder, digamos, comprarlo para cazarlo. Pero tanto Hambricks como Snobit son gratis. Y el resto que van a sacar, pues no lo puedo decir porque no especifican en el tweet cómo va a ser, pero seguramente hay algunos que vayan a ser de pago también. Seguramente este tiene toda la pinta, el de mayo 10, el mid-year, tiene pinta de ser que va a ser de pago. Pero entonces, primero, ¿cómo tenéis que hacer para poder pasar vuestra cuenta a la red de Polygon? Bien, pues lo primero que tenéis que hacer es iros a vuestra configuración de las redes en Metamask, que si le dais aquí podéis verlo. Si le dais a la extensión de Metamask y le dais a vista aumentada, os sale ya, digamos, la web donde podéis ir a las redes y tenéis que poner los datos que estáis viendo aquí en pantalla. El nombre de la red le ponéis la que queráis, le ponéis esta URL de RPC, ponéis esta identidad de cadena y ponéis el símbolo que es opcional. Pero esto lo que os permite es que aquí, cuando elegís la red, podéis cambiar entre las distintas redes y podéis poner, igual que está la de Binance o la de Ethereum, pues tenéis la de Matic. Cuando tenéis esto puesto, ya podéis conseguir, básicamente ya podéis ir a la web y loguearos de manera normal. Yo ya estoy logueado, aquí lo veis, en BitCompendium. Y ya podéis hacer el claim de los emons. Yo he hecho el claim de uno de ellos y he dejado el otro para que lo hagáis conmigo y veáis cómo se hace. Han hecho una guía, aunque está en inglés, os la postearé en los comentarios del vídeo porque, como veis aquí, tienen unos gifs muy ilustrativos de qué es lo que tenéis que hacer y es muy, muy fácil. Veréis que no tiene ningún tipo de dificultad. Básicamente, con que sigáis estos steps, ya está. Pero lo vamos a hacer. Y lo primero que tenéis que hacer, una vez que os logueáis, es iros aquí a la official store. Pero a la de la izquierda, que es la que está, como veis aquí, que pone en Matic Polygon. Si vais a la que está en esta web, o sea, la que está en el dibujo, que está detrás mía, aquí arriba, igual no veis toda, pero que está aquí. Esta sería la de Ether. Y nosotros no queremos la de Ethereum, queremos la de Polygon. Así que le damos aquí. Y a mí ya me lo tiene cargado porque... Bueno, de hecho, esperad. Voy a hacer refresh porque probablemente se me haya caducado la sesión, aunque aquí no lo ponga. Y así vemos todo desde el principio. Si me carga esto... Vale, ahí está. Perfecto. Entonces, ahora esto. ¿Veis cómo va a deciros aquí que esperáis un ratito a que os cargue los Ethermons que son, digamos, cazables? Y esperamos a que salga. Sabéis que los otros tres que son off-chain ya os los dan simplemente por registraros. Y os lo siguen dando ahora. Pero estos, lo bueno que tienen es que son on-chain. Esto es muy importante porque son on-chain. Así que yo he hecho claim de este. Y ahora voy a hacer el claim de Hambrisk. Así que lo único que hacéis es darle al Ethermon. Esperáis a que os cargue. Esperamos a que nos cargue. Vale. Y nos vamos aquí a Catch on Matic. Es decir, caza en Matic. Le damos un nombre. Yo le voy a poner Huevo Fuego. Por ejemplo, es obligatorio darle un nombre. Aunque a mí esto, la verdad es que preferiría dejarlo con el nombre original del Mon. Pero, bueno, hay que darle un nombre. Y le das a Catch Now. Te pide que firmes. Tienes que pagar la tasa de Matic. Acordaos de tener Matic en vuestra red de Polygon. Le damos a confirmar. Y ahí tenéis. No se ve porque lo estoy tapando ya con mi pantalla, seguramente. Pero ahí tenéis. Se ve transacción confirmada. Y podemos ver cómo ahora lo voy a tener en mi inventario. Si vamos aquí y le doy a My Collections. Vais a ver cómo ya me aparece en mi inventario. Aquí lo tenéis. Como veis, tengo los tres off-chain y estos dos que son los on-chain. Así que, muy importante. Y me digáis, oye, ¿el otro tenías que pagar? Sí, como veis, estos ponen free, pero este pone 0.26 Ether, que es bastante pasta, la verdad. Lo podían haber puesto un pelín más barato. Y otra cosa importante. Me diréis, oye, pero es que yo no tengo Matic en la red de Polygon. ¿Cómo hago para pasarlo de la red de Ether a la red de Matic? Vale, bueno, pues no os preocupéis. Si vais aquí a walletmatic.network, al bridge, que lo podéis, si buscáis el network, o sea, el bridge de Matic, ya os sale. Pues es muy fácil. Simplemente os conectáis con vuestra wallet de Ether, no la de Matic, y simplemente le dais a lo que queréis pasar, el token que queráis pasar, y ya os dice desde la red de Ethereum a la red de Matic. Le dais a switch, le dais a transfer y ya empieza la transferencia. Y os podéis pasar los Matic que compréis de token RC20 para poder pagar las transacciones en la red de Polygon que se pagan con Matic. Pero fijaos que son ínfimas. O sea, que os pongáis, no sé, que compréis dos o tres Matic, ya os llega. Porque son 0.000055, no sé cómo se llaman las unidades de Matic, pero ahí lo tenéis, muy, muy poco. Así que no necesitáis tener mucho dinero. Con un par de dólares os va a costar más la transacción, eso sí, en Ethereum, que lo que os cuesta las transacciones en la red de Matic. Y después de esto, que sepáis que podéis ir a Decentraland. Aquí también os dicen cómo tenéis que hacer para pasar los tokens en la guía que sacaron, así que está muy guay también. Pero que sepáis que podéis ir a Decentraland y mirar vuestros propios mons en 3D en Decentraland. Así que si os animáis a ir por ahí también podéis darle y verlos. Así que nada más, darle caña porque estaros atentos hasta el 10 de mayo, que es cuando sale el nuevo token de Ethermon en la red de... Bueno, con el acelerador de Polkastarter, que es el launcher con el que han decidido sacar el nuevo contrato, porque al migrarse a Polygon han hecho ahí un cambio de branding y demás. Pero estados atentos para reclamar los siguientes mons que salgan gratis, que ahora ya sabéis cómo hacerlo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!